Mi papá me aventaba a veces, o sea, digo, lo que pasa es que te defendías, pero no había las cosas, las ofensas que se dicen en el día de hoy, ¿no? Este, no, no se, no había. Sin embargo, los hijos de Samozo nos han dicho que, por ejemplo, el ser hijo de Lupita Lesio era, quizá en ese tiempo, era, este, pues motivo de burla, quizá, o sea, decir, ay, sí, es hijo de Lupita Lesio, ay, sí. Sí, sí lo viví, pero pues era envidia, ¿no? Al final del día querían ir a la casa a la alberca nadar, cuando se hacían una fiesta, pues sí, la verdad, entonces, este, ya, cuando llegaba el día de mi cumpleaños, todo el mundo quería ir a la casa, porque además iban a las fiestas todos los artistas, los querían conocer, uy, las mamás querían ir, ¿no? No, la verdad, en mi caso, yo personalmente no viví un caso de bullying, molestar a una persona, no tan grave, no tan grave, no tan grave, no, pues este, no, no era tan, no, era como, creo que lo más que llegué era que ponías un apodo a una persona, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Este, este, típico que agarrabas un, no sé, agarrabas un encendedor y calentabas el asiento de algún compañero y se quemaba las pompas, este, es que no quiero decir porque estoy dando ideas, ¿me entiendes? Por eso no voy a decir, este, pero ya entrando en algo serio, yo estoy convencido y es mi convicción que quienes educan a los niños no son los maestros, son los papás, este es un tema muy importante, ¿ok? O sea, si mi hijo está en mi casa y yo estoy con un amigo y yo de repente le digo, pásame los refrescos, pendejo, ¿tú qué crees que va a ir a ser mi hijo a la escuela con uno de sus amigos? Él va a ir a repetir lo que yo, lo que yo hice en la casa. Entonces, el, es, lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? La raíz del bullying que estamos viendo ahorita está en las casas, está en los papás, no en los maestros, no hay que equivocarlos. Ok, y entonces nada más dime si es aplaudible lo que está haciendo ahorita el gobierno, ¿te parece aplaudible? Definitivamente, por eso están legislando el, este, el que cuando haya un caso de bullying como los que ha visto donde ha costado la vida, ¿verdad? Vayan por los papás, hay que ir por los papás, es él, es él. Pero también muchos no se consienten a los alumnos porque lo ven y no hacen nada. Los papás somos responsables, definitivamente los alumnos, este, tiene que haber una persona que vaya y acuse, aunque te digan el chismoso, etcétera, etcétera. Y los maestros también al mínimo detalle tienen que ir y prevenir al papá, decirle a su hijo está haciendo esto, haga algo en casa. ¿Verdad? Porque la raíz, lo repito, para mí, desde mi punto de vista del bullying, está, los hijos están haciendo en la escuela lo que están viendo hacer a sus papás. Eso es definitivo. Ok, muchísimas gracias por ver el video. Te veo a todos los... Mañana te voy a ver.